Música Como alguna vez dejaron sentados los fundadores de la patria, las bibliotecas son instrumentos fundamentales para democratizar nuestra nación. La Biblioteca Popular Jugulares Sin Fronteras cumple un rol fundamental en la formación de vastos sectores de nuestra comunidad. Bueno, la Biblioteca Jugulares Sin Fronteras sufrió un gran incendio y desde ese mismo momento hemos iniciado un proceso de reconstrucción. Gracias a la solidaridad tanto de la sociedad, de los civiles, como de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Pero es importante que ese proceso no se detenga. Ahora nos encontramos en un proceso casi de estar detenidos en la construcción edilicia. Pedimos, pedimos que quienes puedan hacer que se nos allanen los caminos, que los allanen, que la burocracia no pueda más que esta voluntad y que este gran trabajo que venimos haciendo. Y por eso, para hacer visible esta petición de toda esta ciudadanía, hacemos una semana de abrazos del 23 al 27 de abril. Los esperamos en Colastine Norte, 4981-071. Biblioteca Jugulares Sin Fronteras. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.